bien hola miren aquí tenemos un 2005 un nissan máxima no enciende tenemos un problema el motor da marcha pero no enciende el motor vamos a ver que da marcha pero no enciende entonces vamos a proceder a revisarlo vamos a empezar a hacer el CES vamos a ver si hay algún código de falla vamos a conectar nuestro escáner bien ya conectamos aquí el escáner vamos a ver si tenemos algún código de falla ya pusimos el switch on entonces vamos a ver si tenemos aquí algún código que nos pueda decir por donde empezar a revisar lo que esta comunicando con la computadora nuestros escáner entonces vamos a ver que este que código nos arroja ya que la mayoría de las veces el código pues es una guía para poder guiarnos por donde empezar a revisar ok entonces aquí tenemos que hay un problema de conexión entre escáner y computadora entonces pues no podemos hacer nada aquí quiero decir que tenemos un problema de comunicación probablemente hay un cable roto que va entre el escáner el data link conecto y la computadora o la computadora tiene alguna falla interna o hay una falta de corriente o una tierra a la computadora entonces ahorita pues el paso a seguir sería primeramente revisar los fusibles vamos a revisar todos nuestros fusibles a ver que fusible tenemos dañado posiblemente posiblemente no entonces vamos a ver el diagrama eléctrico para ver cuantos fusibles y cuáles son los que alimentan de corriente en este caso a la computadora bien vamos a proceder a buscar el diagrama eléctrico para revisar bien ya tenemos aquí parte del diagrama de la computadora entonces nos está enseñando primeramente aquí dos fusibles el número 1 y el 14 que están en la caja de fusibles que está del lado izquierdo del tablero entonces vamos a proceder a checar el 1 y el 14 los dos son de 10 amperes debe haber corriente al poner el switch on o al darle marcha entonces el fusible 1 y 14 de 10 amperes vamos a proceder a revisarlos bien miren esta es la caja de fusibles que está del lado izquierdo del tablero este es el fusible número 1 entonces vamos a checar aquí la señal que tenemos debe ser positiva bien aquí tenemos una señal positiva miren 11.5 vamos a checar del otro lado del fusible entonces aquí el fusible 1 no está quemado y después procedemos a checar el 14 que viene siendo este vamos a checar este fusible ahí tenemos alimentación de corriente y del otro lado tenemos corriente al entonces estos dos fusibles están bien entonces vamos a buscar otro fusible que tenga que ver con las alimentaciones a la computadora o lo que es el circuito del engine performance bien aquí encontramos otro fusible miren el número 35 pero este fusible está en el circuito en la caja de fusibles que está en el engine compartment en el engine compartment va a ver varios relays y fusibles y este el relay es el de la computadora el ECM relay entonces este fusible está alimentando al relay a la bobina y al switch pero también alimenta a varios otros componentes vamos a revisar primero este fusible probablemente está mal está quemado vamos a revisarlo bien ya localizamos aquí nuestro fusible número 35 miren entonces aquí checamos y tenemos una alimentación de corriente del fusible y checamos la salida pero no tenemos salida miren tenemos una tierra pues quiere decir que este fusible está quemado aquí tenemos la alimentación de corriente pero en el otro extremo tenemos una señal negativa ahí está el pulso negativo es tierra entonces aquí tenemos un fusible quemado por eso es que el motor no da marcha y no llega corriente a la computadora otra condición es porque se dan cuenta el abanico está encendido pues normalmente cuando el abanico enciende al poner el switch on la computadora se puso en el modo de respaldo entonces prende el abanico entonces efectivamente hay una falta de corriente a la computadora bien entonces ahora vamos a proceder a ver en que componente probablemente está el cortocircuito porque se quemó el fusible pues vamos a proceder a revisar el diagrama para ver realmente esta corriente hacia que componentes va vamos a proceder a ver el diagrama bien miren aquí vamos a analizar el circuito de hacia donde va la alimentación de corriente del relay del ECM relay entonces aquí lo estamos apreciando miren y viene siendo este cable rojo entonces tenemos que checar ahora todos los componentes que están siendo alimentados por este cable entonces tenemos aquí que vienen siendo las bobinas las bobinas están siendo alimentadas de ese cable pero no nada más esas piezas aquí vemos por ejemplo que de este lado el cable va al número 18 al número 22 entonces tenemos que checar al número 10 entonces tenemos que checar la hoja anterior para ir a ver realmente hacia que otros componentes está alimentando esta corriente pero aquí cabe mencionar que los componentes que voy a desconectar primeramente vienen siendo los más accesibles que en este caso en particular pues lo más accesible son las bobinas las tres de enfrente las otras tres están debajo del intake tendríamos que quitar el intake entonces ahí ya no no sería lo más factible checar las otras tres bobinas que están debajo del intake perdón pero si podemos checar hacia donde va este cable hacia donde va este cable porque posiblemente hacia donde vaya este cable sea un componente de fácil acceso entonces tendría que checarse primero miren vamos a seguir el cable número 10 el conector número 10 de la hoja anterior vamos a hacer grande el diagrama y buscamos el pin número 10 para ver hacia donde va y tenemos el cable 10 es rojo miren seguimos el cable y ese cable va hacia lo que es el EGR EGR valve entonces es muy probable que la válvula EGR esté en corto internamente entonces que tenemos que hacer pues desconectar la válvula EGR y si el fusible ya no se quema pues el problema está en la válvula EGR entonces tendríamos que reemplazar la válvula y así sucesivamente tendríamos que desconectar todos los cables este cable miren viene siendo el mismo rojo entonces llega al capacitor pudiera ser que este capacitor esté en corto internamente entonces habría que cambiar el capacitor si ya checamos todos los componentes ¿verdad? han sido desconectados y el corto se mantiene entonces quiere decir que si el problema está en el cable en cualquier parte el cable está haciendo cortocircuito pegado a tierra pero no puedo determinar si es el cable hasta no haber desconectado todos los componentes de uno por uno hasta verificar y asegurarme que no es ningún componente podemos seguir los cables perdón y también este cable rojo perdón este cable rojo que es el del sensor del cam sensor también es el mismo cable viene del mismo lugar entonces probablemente este sensor está en cortocircuito entonces tenemos que seguir esa línea para eso yo recomiendo sacar las cuatro hojas del diagrama pegarlas juntarlas y pintar el cable para poder ver exactamente que componentes son los que están alimentándose de esa corriente de esa cable y son los posibles componentes que estén en corto ok pues vamos a proceder a checar los primeros componentes los más accesibles que serían las las bobinas ok vamos a pasar al vehículo bien miren la manera de comprobar que existe un cortocircuito es porque ahí tenemos una señal negativa en el fusible voy a poner una señal positiva con el power pro y vean la intensidad de las luces del power pro los dos foquitos de luz blanca al meter corriente vean la intensidad de la luz de los foquitos como cambia una vez más miren bien la intensidad de la luz de los focos cambia automáticamente eso me está diciendo que hay un cortocircuito pues ahora necesito determinar donde está el cortocircuito cuando no hay cortocircuito y yo hago esta operación de empujar ¿verdad? el switch hacia adelante que es meter corriente la intensidad de los focos del power pro no debería de bajar y está bajando pues quiere decir que hay un cortocircuito probablemente en un cable o en algún componente muy bien vamos a proceder a desconectar los componentes como ya especificamos en el diagrama eléctrico para ver en donde deja de hacer esta falla que está haciendo ahorita ok lo primero que vamos a desconectar son las bobinas de uno por uno ¿verdad? ya que normalmente los componentes se empiezan a desconectar de los más accesibles o los que estén más fáciles por el acceso entonces lo más fácil son las bobinas ahorita vamos a poder desconectar de una por una bien ya desconectamos esta bobina vamos a poder hacer la misma piedra con el switch en on ¿verdad? y ponemos nuestro probador en el posible bien ahí está tenemos la señal negativa y ponemos corriente y vean que al poner corriente se apagó automáticamente el abanico pero los focos ya no parpadean ¿eh? voy a seguir meter corriente pero vean la intensidad de los focos la luz del power pro no cambia y se apaga el abanico que dice que en este momento la computadora está recibiendo corriente ahí recibió corriente en la computadora y se restablece el sistema y ahí otra vez vuelve a ponerse en el modo de respaldo entonces efectivamente ahorita tenemos un problema en la bobina internamente esa bobina está en cortocircuito vamos a poder reemplazarla y volvemos a probar bien este es nuestro fusible quemado miren este es el fusible quemado vamos a proceder a instalar un fusible nuevo ahí está nuestro fusible vamos a proceder a leer códigos de falla conectar nuestro escáner entonces ahorita ya vamos a poder tener una señal de comunicación con la computadora conectamos nuestro escáner volvemos el switch on y vamos a ver la comunicación del escáner con la computadora ahora ya está comunicando nuestro escáner directamente con la computadora ok y ya tenemos acceso miren entonces aquí ya nos registró un código de falla entonces ya tenemos comunicación ya se restableció la comunicación entonces tenemos un código de manufacturer pero realmente ya ahorita el problema está solucionado pues vamos a reemplazar la bobina vamos a reemplazar la bobina y vamos a darle marcha al motor posiblemente tenemos un código de mis fallos ya que esa bobina no está trabajando entonces ok amigos entonces vamos a poder reemplazar la bobina y damos marcha al motor botamos códigos y entregamos el vehículo ok amigos hasta la próxima bien ahorita ya reemplazamos el fusible que teníamos quemado el número 35 vamos a proceder a encender el motor ya vimos que el motor ya enciende entonces ahora vamos a proceder a conectar la bobina la que está en cortocircuito y al momento de conectarla el motor se va a apagar ahora aquí tenemos la bobina desconectada al lado de conectarla el motor se va a apagar ya que se va a volver a tomar nuestro fusible efectivamente el motor se apago se pone directo el abanico en modo de respaldo entonces vamos a proceder a reemplazar esta bobina por cuestiones de garantía este motor ya tiene más de 100 mil millas entonces vamos a recomendarle al cliente reemplazar todas las bobinas y las bujías también ya que ya tiene más de 100 mil millas vamos a aprovechar para venderle al cliente un reemplazo de bujías y todas las bobinas esto ya es por cuestiones de mantenimiento y garantía ok bien miren platicamos con el cliente de este vehículo del maxima y le recomendamos reemplazar de una vez las bujías y reemplazar todas las bobinas entonces accedió a darnos el ok entonces vamos a reemplazar también el intake el pleno gasket de arriba aquí ya tenemos los empaques del trado tenemos las seis bobinas nuevas sus bujías entonces vamos a proceder a hacerle el reemplazo de sus bujías tuvimos que remover el intake de la parte de arriba ok bien ya tenemos el motor encendido ya hicimos el reemplazo de todas las bobinas de aquí hicimos el sesión de nuevo y ahora vamos a ver el acceso al código que tenemos entonces ahorita nos va a dar un código un código de falla vamos a ver que código tenemos bien aquí tenemos un código de la computadora el backup mode el modo de respaldo una mal función efectivamente le faltaba una corriente en la computadora bien vamos a proceder a borrar el código borrar la luz del check engine borramos el código y procedemos a terminar de poner sus covers en la parte superior del motor y entregar el vehículo vamos a asegurarnos que el corro haya sido borrado algunos códigos tienen que borrarse con el motor apagado y el switch en on entonces vamos a ver si este los borró el motor encendido y si no tenemos ya códigos de falla entonces vamos a proceder a terminar el vehículo de detallarlo y a entregarlo bien amigos hasta la próxima bien ya manejamos el Nissan vamos a proceder a entregarlo ya no tiene ningún problema está listo gracias